¡Aplausos! Dime que no hay nada cierto, dime que todo es mentira, que me han contado otro cuento que ninguno jamás creería. Ya ves que estoy esperando, que tú decidas hablar, y no despegas los labios, cuando quieras me siento a escuchar. Tu silencio te rompe la vida, tu silencio te hiere de muerte, ¿quién diría que tú tan sincero, tú que presumías de ser tan valiente? No te atreves a darme la cara, no te inventas siquiera una frase para defenderte. ¿Por qué te quedas pensando? Tan solo hay una salida, quedarte así tan callado, es el acto final de un suicida. No mires hacia otro lado, vuelve la cara que a mí, te sientes acorralado, no hay un sitio por donde salir. Tu silencio te rompe la vida, tu silencio te hiere de muerte, ¿quién diría que tú tan sincero, tú que presumías de ser tan valiente? No te atreves a darme la cara, no te inventas siquiera una frase para defenderte. Y no hace falta que sigas, ni que maldigas tu suerte, ya no hace falta que busques un lugar donde esconderte. Que tu silencio te rompe la vida, tu silencio te hiere de muerte, ¿quién diría que tú tan sincero, tú que presumías de ser tan valiente? No te atreves a darme la cara, no te inventas siquiera una frase para defenderte. Y tu silencio te rompe la vida, tu silencio te rompe la vida, tu silencio te hiere de muerte, ¿quién diría que tú tan sincero, tú que presumías de ser tan valiente? No te atreves a darme la cara, no te inventas siquiera una frase para defenderte. Y tu silencio te rompe la vida, 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 tu silencio te rompe la vida,